que la vacuna ha cambiado la realidad en nuestro país y en el mundo con el doctor Percy Minaya, médico epidemiólogo, quien también ha sido viceministro de salud. Doctor Minaya, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a las cifras, yo creo que es importante, en honor a muchas personas que estuvieron encargadas de traer la vacuna y de recibir las vacunas y de distribuirla, ¿usted recuerda ese momento? ¿Cómo lo vivió? Por supuesto, una de las situaciones difíciles en el momento eran los procesos de negociación. Recordemos que había una situación muy compleja en el mundo, todos los países competían por tener las vacunas, no se habían licenciado literalmente en ese momento, no había la autorización de la Organización Mundial de la Salud, sino para dos vacunas en ese momento, y nosotros teníamos que tomar decisiones como país para poder conseguir las vacunas apropiadas. El primer paso que se dio logró que tuviéramos compromisos con Sinofal. Esa vacuna todavía no tenía los procesos completos, sin embargo, ya comenzamos el procedimiento de adquirirla, y a la vez aparecieron otras alternativas pronto en el mundo, como Pfizer, AstraZeneca, y felizmente una iniciativa muy fuerte, esto hay que decirlo con todas sus letras de parte del presidente Zagasti, de su entorno, la Premier, para poder lograr que tengamos un compromiso sólido y adquirir esa vacuna también. Eso fue felizmente determinante para cambiar el rumbo de las intervenciones. En ese instante, habían dos situaciones además que hay que resaltar. La primera es que había una decisión previa de comenzar la vacunación al personal de primera línea, estamos hablando de médicos, miembros del Ejército, Policía Nacional de Perú. Esa situación no incluía en ese momento a los adultos mayores, a las personas con condiciones crónicas. Y si bien es cierto, había comenzado a dar tranquilidad en el sentido de que nuestros profesionales podían estar vacunados, seguíamos teniendo sobre la cabeza esta situación de que los más vulnerables, los que más fallecían, no tenían la vacuna dentro de las prioridades. Entonces se tomó una decisión rápida, apenas empezamos, que nos llevó a un momento de complicación porque en realidad no existían padrones, ni teníamos claro los lugares donde debíamos operar para poder lograr vacunar al mayor número de personas. Se incorporaron rápidamente a los adultos mayores, se decidió también avanzar sobre las personas con enfermedades no transmitibles y aparecían los obstáculos en términos burocráticos. Es decir, el nivel de desconfianza había llegado a ser tal que se pedía un registro nominal de todas las personas hasta el nivel distrital para poder racionar la vacuna en cada lugar y poder controlarla nominalmente. Eso ha sido uno de los desafíos más grandes que ha atravesado el país. Ahora tenemos un registro muy bueno con eso, pero en su momento fue difícil la construcción. Doctor Minay, usted también fue director regional de salud de Loreto, una de las regiones más golpeadas en la primera o segunda ola. Pero cuéntenos qué pasaba antes de la llegada de la vacuna. Recuérdenos, usted por ejemplo, de su experiencia personal, cuántos amigos perdió, cómo era ese grado de desesperación que llegaban algunos colegas suyos, en algún momento usted lo contó, que se automedicaban incluso tratando de ver alguna solución en su salud luego de contagiarse. ¿Nos puede recordar eso, por favor? Sí, claro. Es una situación sumamente difícil, poco conocida en ese momento. Todos teníamos una experiencia previa, todos, me refiero a muchos del personal de salud y de los funcionarios, teníamos una experiencia previa con influenza H1N1, la pandemia que anteriormente había sido declarada por la Organización Mundial de la Salud. Se esperaba, se conocía que tuviera un impacto, estábamos en plena preparación para poder contenerla y nuestras recomendaciones, sin embargo, no eran suficientemente sólidas como para que pudiéramos llegar a toda la población. Había, por supuesto, comunicación acerca de los riesgos, etc. Pero teníamos como en todo el sistema de salud carencias que son la base de cómo se ha comportado esta situación de pandemia. Carencias en los equipos de protección personal, en el comportamiento que nosotros teníamos acerca de la protección individualmente como profesionales y también como comunidad. Los hospitales no estaban suficientemente abastecidos, no había una política apropiada para poder contar, por ejemplo, con un elemento tan fácil, entre comillas, y tan vital como el oxígeno en el último extremo de nuestro país, en las provincias. Para trasladar, por ejemplo, un balón de oxígeno, nosotros teníamos que llevarlos desde Iquitos hasta Caballococha, una travesía que puede durar 12 días y probablemente en las lanchas que nosotros las llevamos solamente podíamos llevar unos entre 6 a 8 balones y luego eso al día siguiente, a los dos días, tener que embarcar nuevamente. Entonces las situaciones están muy complejas en ese nivel. Muy trágico, sin duda. Pero es algo que continúa ocurriendo en nuestro país para las condiciones en las que el personal de salud atiende. Entonces no han quedado resueltas y no se van a resolver hasta el momento en que no haya una gran decisión de poder aportar al primer nivel dotándole de capacidades localmente. Eso significa una gran inversión, pero es necesario para muchas cosas. Oxígeno es solo un ejemplo de eso. Las lecciones son múltiples, pero habiendo ya pasado un año, ¿qué es lo que todavía falta para poder cerrar la brecha en la vacunación? Y teniendo ya las vacunas garantizadas, me pongo a pensar en las comunidades nativas, en aquellas personas que viven en el interior del país en pobreza o en pobreza extrema, ¿ya están coberturados? Yo diría que aquí hay dos elementos que nos resultan una lección importante para el país y también para las regiones. La primera es la comunicación. Comunicación significa tener a cada persona con la capacidad de podernos entender, de poder llevarle el mensaje, de comunicarle apropiadamente. Y eso es válido no solamente ahora que estamos en pleno proceso de vacunación de nuestros niños y ojalá siguiera después la vacunación de los niños de 3 a 5 años, como lo está haciendo Cuba, como lo están haciendo en Argentina. Deberíamos dar esos pasos. Y en las poblaciones indígenas, en las comunidades rurales, hace falta que nosotros llevemos comunicación. Y el segundo elemento es la participación. Son las propias comunidades que nos tienen que contribuir con nosotros para organizarse, una vez que entiendan, una vez que hemos logrado acuerdos. Porque la dinámica cultural allá pasa por esos elementos. Es decir, hay un elemento de convencimiento, hay un elemento de participación. Si ellos no están participando, es difícil que acepten totalmente ser intervenidos, entre comillas. Tiene que ser una construcción que los incorpore y que los satisfaga. Muchas veces no es la desconfianza sobre el efecto de la vacuna, sobre el medicamento que lleva, sino es el procedimiento en el cual ellos ven violentados algunos de sus dinámicas culturales. Entonces, esos son elementos claves. Y no se han tomado... 100% en otros zonas logísticas, por supuesto. Sí. Y, doctor Minaya, ¿cómo así hemos logrado tener un personal de salud tan capacitado para las jornadas de vacunación? Esto ciertamente no es de ahora, ¿verdad? Viene ya de jornadas, de procesos de vacunación anteriores. Viene de mucho atrás. En realidad estamos hablando de los años 1980 para adelante, 1990, en que se fortalece con colegas destacadísimas. Hay nombres que nosotros recordamos del grupo que logró formar, al iniciar la formación de nuestras colegas enfermeras en las campañas de vacunación. Miriam Struhl se me viene a la cabeza. Es una ciudadana chilena que trabajó acá en el Perú. Entonces, comenzamos esa formación raudamente y se incorporaron dos elementos que son claves hoy día. La capacitación y la cadena de frío, que es por el lado de la vacuna. Y la otra es la vigilancia epidemiológica, la participación de epidemiólogos de campo que comenzaron a trazar dónde se encontraban los brotes y las situaciones epidémicas. Entonces, ambos factores, cuando se combinaron, permitieron que nuestro personal fuera distrándose en focalizar las intervenciones, en armar el trato logístico, en lograr intervenciones de magnitudes diversas, desde los pequeños brotes hasta operaciones gigantes como las que hicimos con Tarampión y ahora mucho más grandes todavía con la del COVID. Doctor Minaya, una respuesta breve para la siguiente pregunta. Esta crisis política en la que nuevamente nos encontramos, la posibilidad de cambiar al ministro de Salud, ¿afecta en este momento el proceso de vacunación? Mientras no se cambien los equipos técnicos, y estamos hablando a nivel nacional, porque tenemos una conducción nacional y otras regionales, no debería afectarse, porque el aparato es el que está respondiendo, más allá de las figuras. Yo creo que deberían permanecer figuras como el ministro de Salud actual, tienen una función de liderazgo y equilibrio, pero son los equipos técnicos los que deberían mantenerse a lo largo del tiempo como una política de Estado, de manera que garanticen que sigamos logrando los éxitos que hemos tenido hasta ahora. Muy bien, doctor Minaya. Ojalá sea así. Le agradecemos por esas respuestas entonces. Muchísimas gracias. Será el doctor Percy Minaya, epidemiólogo, quien también ha sido viceministro de Salud. 7 y 31. Salud. ¡Gracias! 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 Gracias.